¿Cómo resolver las fórmulas lógicas? Bien, aquí tenemos ya nuestra fórmula y tenemos los dos enunciados que tenemos en este tipo de instrucciones sencillas, fáciles y vamos a colocar toda la simulación para que esto parezca una tabla de verdad. Necesitamos cuatro valores para cada enunciado, dos verdaderos y dos falsos. Aquí tenemos nuestra tablita y la vamos a formatear para que tenga la apariencia de una tabla escrita a mano. Introducimos los valores igual verdadero y esto es muy fácil. Y vamos a ajustar el ancho acá igual verdadero y aquí igual falso. Son los dos valores booleanos, los dos valores lógicos. Copiamos, copiamos los valores y copiamos el valor falso y hacemos lo mismo en este caso, un verdadero y un falso. Lo copiamos y lo colocamos en el otro enunciado, un verdadero y un falso. Y ajustamos el ancho para que esto tenga una estética mucho más legible para el estudiante. Empecemos guardando nuestro documento, entonces tenemos dos verdaderos, verdadero y falso, falso y falso. Las cuatro posibilidades lógicas. Empezaremos resolviendo el enunciado que está entre paréntesis P y Q. Y como es un I lógico, escribimos I paréntesis, ingresamos el primer valor, coma el segundo valor y luego cerramos paréntesis. Tenemos ahí verdadero, luego arrastramos y ahí tenemos la solución de la parte que está en el paréntesis. Entonces, le vamos a dar un color para que se distinga de todos los demás. Bien, entonces ya tenemos la primera parte del enunciado, siempre tiene que ser lo que va entre paréntesis. Y los enunciados de este tipo, es decir, las fórmulas lógicas pueden ser lo complicado que tú quieras. Pero en este caso, elementos sencillos para aprender e iniciarse en esta técnica. Luego, ya tenemos resuelta la primera parte, la que está debajo de este corchete. Y ahora vamos a buscar los valores de la columna donde dice Q, el enunciado Q. Bueno, lo podemos copiar simple y sencillamente haciendo clic aquí, control C, control C y pegar acá, control V. Y seguimos con nuestro formato de color de celda para distinguir. Entonces, ya hicimos la primera parte y ahora vamos a trabajar esta primera parte con la segunda parte en la fórmula. Podríamos estar tentados entonces de hacer una organización más visual de lo que estamos haciendo. Entonces, decir acá, control C, control V, darle aquí el ancho. Entonces, ya sabemos que esta parte la resolvimos primero y ahora vamos a trabajar la segunda parte. Y esto sería una información más natural para el estudiante. Esto ya está hecho. Entonces, es cuestión de organización, es cuestión de organización del espacio. Podemos ocultar esta columna y ya tenemos los valores acá. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es la parte que dice toda la fórmula, control C, acá. Lo colocamos aquí y lo vamos a formatear. Ahora nos toca hacer esto. Entonces, el conectivo que hay que resolver o la función lógica que hay que utilizar ahora es la función O. Entonces, escribimos una O, paréntesis, ponemos el primer valor que es Q, coma, el segundo valor que es P y Q. Cerramos paréntesis y vemos que en este primer caso nos da verdadero. Arrastramos y obtenemos la solución. Esto sería el resultado, lo que nos está pidiendo el problema. Así es como se puede resolver una fórmula lógica sencilla, muy sencilla en Excel. Gracias. Bueno, y como un bonus, vemos que está la columna E, la columna G y la columna F desapareció. Vamos a movernos y veamos el icono o la forma del cursor. Cuando nos movemos, nos desplazamos entre las dos columnas y vamos a ver que cuando está de esta forma, podemos otra vez desocultar la columna que ocultamos anteriormente. Y hacer todo esto, pues agrega, pero no quita, no destruye el procesamiento y esto es todo. Gracias. Dije, gracias. Dije, gracias.